Hoy vamos a cumplir nuestra promesa, vamos a revelar cuál es ese funcionario del palacio al cual le iría muy mal si Leónel Fernández retornase al poder o si en su defecto quedase como una figura pues influyente en la política nacional dado algún acuerdo con el PRM o incluso con el mismo PLD. Esta guerra que se está librando en el PLD ha llevado a muchos individuos a perder los estribos pero quizás ninguno lo perdió más allá que el individuo que vamos a revelar en este análisis y cabe decir que la herida que se propició a Leónel vino por la lengua de esta persona, no por el hecho de que este individuo tuviese poder o recursos para propiciar o materializar algún tipo de daño a Leónel en el aspecto económico, etc. No, 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 fue un daño más bien digamos enteramente verbal y por daño no queda aquí explícito el hecho de que a Leónel en sí esto le haya afectado, sino más bien por el hecho de que al hijo de Leónel, el joven este Omar, sí fue quien digamos le afectó en términos emocionales lo que se dijo de Leónel Fernández, pero para saber quién es ese funcionario y entrar en el análisis, basta que usted reconozca esta voz. Pobre de nuestro partido, si esa minoría se convierte en mayoría y si esa minoría regresa al Estado y regresa a la jefatura del gobierno y del Estado, pobre de nuestro país y pobre de los compañeros y compañeras del partido de la liberación dominicana, porque su conducta degenerativa, porque ha habido un proceso de degeneración, no nos perdamos en eso, esos compañeros que conocimos hace 40 años, hace 30, muchos de ellos se han degenerado y han llegado a las actitudes que hoy conocemos, dice bueno, pero cómo es posible que Leónel tenga esta actitud, sí es posible, ahí está, ha habido un proceso de degeneración política, política, mientras Danilo podemos decir que ha ido creciendo, se ha ido fortaleciendo, su condición de estadista ha crecido con los años y es hoy mejor que en el 96, mejor que en el 2000, mejor que en el 2006, eso lo podemos decir con toda seguridad, en el caso de Leónel ha habido un proceso inverso, como esas enfermedades degenerativas, que nadie las puede parar, pues eso es lo que ha pasado y ha contagiado a todo ese grupo que le acompaña. Ese individuo que ustedes escuchan ahí llamándole degenerado a Leónel Fernández, por si usted no reconoce su voz, no es otro más que Roberto Rodríguez Marchena, supuestamente el vocero del DICOM y digo supuestamente porque a todas luces, en términos prácticos, todo el mundo sabe en este país que quienes salen haciendo los anuncios importantes del gobierno son o Gustavo Montalvo o José Ramón Peralta, este último que tenía o tiene un matchup, un hiatus sempiterno precisamente con Roberto Rodríguez Marchena, al punto tal de que como señalé en un análisis anterior, le montó un departamento de difusión de notas gubernamentales alterno al DICOM, qué vergüenza ajena. Y esta confusión llegó a un punto tal que mucha gente no sabía o no reconocía en Roberto Rodríguez Marchena, al vocero oficial de la presidencia. Pero ¿qué es lo que está pasando con Roberto Rodríguez Marchena? Una persona que presumiblemente sabe de política. ¿Qué es lo que lo lleva a cometer este tipo de deslices y errores infantiles, por no decir estúpidos? Porque usted no puede ser más papista que el Papa. Leonel Fernández no ha sido blanco de Danilo Medina en esos términos. Tienen sus diferencias obvias, están a las luces, no está a la luz de todo el mundo, pero usted nunca ha escuchado a Danilo Medina decirle degenerado a Leonel Fernández. ¿Qué está pasando con Roberto Rodríguez Marchena? Es algo muy simple, señores. El drama de Roberto Rodríguez Marchena y que lo lleva a cometer este tipo de errores estúpidos no es otro más que el del amigo que ve como su amigo, en este caso Danilo Medina, se distancia en términos humanos de él en función del poder. Entonces, ese amigo para recobrar la atención, ¿no? Para recobrar ese sesgo favorable por parte de su otro amigo, que es el presidente, se ve obligado a exagerar la nota. Oiga bien, exagerar la nota y hacer cosas, digamos, hiperbólicas para que su amigo recuerde que él está ahí. Para que su amigo haga así. Oh, Roberto, dime cómo tú estás. Porque en este segundo, Roberto se siente equidistante de Danilo Medina. Ha visto cómo su amigo ha sido secuestrado por Gustavo Montalvo, por José Ramón Peralta y ya en el top of mind de ese amigo que es el presidente, Roberto Rodríguez Marchena no es un call to action. Esa es la realidad y esa, digamos, esa misma cruda realidad para Rodríguez Marchena es lo que lo lleva a hacer cosas que le hagan llamar la atención o que propicien que se resalte a la mala. Y fue eso lo que lo llevó a decirle degenerado a Leonel Fernández sin necesidad. En pocas palabras, Roberto Rodríguez Marchena se buscó esa vendetta de gratis por estar de boca floja. La consecuencia de ese error no es otra más que hacer que un degenerado se fije en ti. Porque analicen esto. Si yo sé que fulano es un degenerado, y con esto vamos a asumir por un segundo que Rodríguez Marchena tiene razón, si yo sé que me engano es un degenerado, lo último que yo quiero hacer es ponerme en el ojo, ¿no? O en el foco de atención en la mira de ese degenerado. Porque si yo sé que él es un degenerado, ¿yo qué puedo esperar que me haga a mí ese degenerado en términos de daño? O, si digo todo, eso es poco. Así que incluso asumiendo él mentalmente que es un degenerado, decirlo en términos explícitos, revelar lo que él piensa, es una estupidez. Pero aún doblemente estúpido es comunicarlo en una nota de WhatsApp y pretender que eso no se va a revelar. Pretender que eso no fue lo que finalmente terminó ocurriendo o haciéndose viral. Y lo interesante del caso es que él no puede decir que eso era política. Porque cualquier persona que le haga, digamos, un escrutinio en términos psicológicos a la forma en la que Rodríguez Marchena habló, se da cuenta que el individuo dijo eso de corazón. En su más íntima convicción, Leonel Fernández es un degenerado. Cuando el individuo no es más que simplemente un adversario político. Es decir, estamos llevando a un plano ético y moral una diferencia de intereses. Y cuando usted se percata de que se dan ese tipo de cosas, usted puede llegar a la inequívoca de que los individuos que así se manifiestan han perdido enteramente ese esquema y discernimiento que le permite, digamos, calibrar las cosas de manera aterrizada. Y eso es lo que ha ocurrido con Rodríguez Marchena. Digamos, esa sensación de sentirse lejano del amigo que él siente que debería estar cerca, lo ha llevado, digamos, a cometer este tipo de errores propios de un novato de la política, no de un individuo que tiene más de 40 años en ese ejercicio. Obviamente, Roberto Rodríguez Marchena, que ha estado en el poder en los últimos ocho años y también estuvo en los gobiernos de Leonel Fernández hasta que renunció Danilo en el año 2005-2006, quisiera permanecer en el poder. Entonces, paradójicamente, ahora resulta que el individuo que él llamó degenerado tiene la llave o para hacer que el PLD permanezca en el poder o para hacer que ese partido, pues, digamos, salga del poder. ¿Cómo ha de sentirse en este segundo, en su foro interno, ese individuo? Exactamente no lo sabemos, pero sí podemos decir que ha de ser una sensación para nada grata. Ha de ser un trago enteramente amargo. Si en una ocasión el PLD tuvo que cabalgar junto a, digamos, el Joaquín Balaguer en aquel pacto patriótico, ¿no?, que era el partido adverso, al menos políticamente, a la figura de Juan Bosch. Digo, al menos políticamente, porque en aquel discurso, Joaquín Balaguer le dijo, gran amigo, yo recuerdo ese discurso, le dijo, gran amigo al profesor Juan Bosch. Ni pensar que precisamente todos estos líos tan feos que estamos viendo ahora, señores, en el PLD, comenzaron con esto. Para mí, constituye un altísimo honor presidir con mi eminente amigo, el profesor Juan Bosch. Este acto que no tiene un carácter político, sino más bien eminentemente patriótico. El profesor Bosch, en sus nuevas palabras, ha atrasado a los dominicanos, la raya de pizarro. Por este lado, se va al caos y al desorden. Y por este otro lado, a la democracia, al progreso y a la estabilización de las instituciones. Esos fueron fragmentos del discurso de Joaquín Balaguer anunciando el pacto patriótico. Vieron ahí ustedes a Quicantún sosteniéndole el micrófono a Joaquín Balaguer y vieron también a su derecha, nada más que a Jaime David Fernández Mirabal y a Allen, aquel entonces novato de la política, el doctor Leonel Fernández Reina. Ya ustedes saben lo que pasó, lo que ocurrió en esas elecciones y cómo fue que el PLD llegó al poder. Pero llegó, señores, para terminar en este tipo de shows tan desagradables. Fulano, ahora es mi adversario, ya fulano es un degenerado. Así de simple. Ya vamos rumbo a los 30,000 seguidores en el canal de YouTube. Si no te has suscrito, hazlo. Activa la campanita y comparte estos contenidos con tus colegas y amigos. Entra a la sección de unirse para que chequees los beneficios que tenemos para los miembros más leales del canal que adquieran los distintos tipos de membresías. La lección que se puede aprender de esto es, número uno, no mandar notas comprometedoras por WhatsApp. Uno nunca sabe el efecto o a qué nivel esto puede traer repercusión ante nosotros. Pero en el caso de Roberto Rodríguez Marchena, ha hecho que irónicamente, siendo este el individuo que menos daño, si es que ninguno, le había hecho a Leonel Fernández hasta ese segundo, terminase convirtiéndose en el único elemento al cual quizás Leonel le prestara un poco de atención. No dándose por aludido, sino por ver, digamos, el tamaño de la osadía. Una que quizás afectó emocionalmente, no a Leonel, sino al hijo de este. Y quizás por eso fue que Leonel, digamos, yo no, pero espérate. Y esto, Roberto Rodríguez Marchena le llamó degenerado a Leonel Fernández. Yo voy a dejar aquí esto abierto, ¿no? Esta tribuna para que usted deje su comentario y opine usted también hasta qué punto usted entiende que quizás Rodríguez Marchena tuvo la razón o si es, como yo entiendo, sencillamente un desatino producto de aparentemente un deslenguado por naturaleza.